Pregunta para los cristianos que visitan este canal. ¿Qué cualidades o valores has aprendido en la Biblia que no hubieses podido aprender en ningún otro libro? Les pregunto porque si la Biblia está escrita por el ser más inteligente de todo el universo, uno esperaría encontrar cosas ahí que no estuvieran en ningún otro lado. Yo he leído la Biblia unas cuatro veces y no he encontrado nada especial que no pudiera haber leído en otro libro. Así es que con ansias espero su respuesta.